Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de El Salvador Fan Club en esta edición de Copa Oro 2023. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Bueno, Ronnie Vargas del marcador de Tigo Sport. Primero felicitarlo, profe, porque en la edición anterior de la Copa Oro no pudimos avanzar a cuartos de final. Esta vez ganamos el grupo C de buena manera, pero hoy sigo la pregunta de Roberto. En el partido contra Costa Rica, pareciera que si le daban dos minutos más a Costa Rica nos empataba. Igual con Martinica, igual con El Salvador. Panamá termina pidiéndola ahora, como decimos en buen panameño, los resultados. ¿Esto es un factor mental, físico? ¿Por dónde usted lo analiza? Bueno, ahora, al ser el tercero, pues puede que sea un poco psicológico para el siguiente partido. La verdad es que le dimos muchísima importancia que esto no ocurriese hoy. Yo, cuando hago los cambios, pienso en lo que puede pasar. La verdad es que cuando hago un cambio en el minuto 84 o 83, no pienso en ninguna lesión. Pienso en acabar el partido de esa manera. Tenemos la mala suerte, que es la lesión de Amir, luego la lesión de Blackie. Y es algo que yo no puedo controlar. Luego hay una situación, pues, que queremos mantener las líneas juntas. Meten un centro y, bueno, llegamos tarde y meten el dos a dos. Pero también sabíamos de antemano cómo estaba el resultado en el otro partido. Y decimos que cada uno que estuviera tranquilo. No queríamos más lesiones. Había algunos, como Miller, que estaba con rampa. Pero bueno, al final, lo más importante, el objetivo de quedar primero de grupo. Que hay que felicitar a los jugadores por esos esfuerzos que han hecho. Recuperar bien y pensar ahora en el siguiente partido. Buenas noches, profesor. Carlos Vides, de El Salvador Fan Club. ¿Perdón? Pérez. Hugo Pérez, correcto. Y no Luis Fernando Tena como en la anterior. Qué bueno que lo recuerda. Profesor, quisiera un concepto suyo sobre El Salvador, pero no solamente del partido de esta noche, sino por la muestra que tuvo el equipo de Hugo Pérez en esta copa que comienza perdiendo con Martinica, empata con Costa Rica y ahora un 2x2 frente a Panamá. Es un rival que aparece en el horizonte en la eliminatoria en el Mundial 2026. ¿Qué concepto tiene de la selección salvadoreña? Gracias. Bueno, yo creo que es un poco parecida a la última que me hiciste. Yo creo que está haciendo el señor Pérez. Un gran trabajo con el equipo. Llevo ya tiempo preparándoles. Y la verdad es que son buenos jugadores. Yo creo que hoy quizás tampoco era su mejor partido. Ya con el 2x1 era un partido que nosotros teníamos que matarlo ahí, controlarlo. No fue así, pero sí que El Salvador tiene un potencial importante, con buenos jugadores. Tiene velocidad arriba. Y bueno, ahora con la lesión de Cavaleta también les puede haber perjudicado un poco. Pero es un buen equipo. Siempre va a ser peligroso. Pero hoy creo que si hubiésemos ido un pelín más en intensidad, pues podríamos haber ganado el partido. Yo creo que fue bastante parejo por el sistema, la forma de jugar, con esa línea de cuatro, donde hay la incorporación de Roland como tamacas, que se incorporan bien, pueden venir por fuera, alguno se puede meter por dentro, la movilidad, el media punta que busca, Joas López Pérez, que podía entrar por dentro a recibir. Ahí nos tuvimos fino, dejamos demasiada distancia. Y luego tenían a la Brian Hale, que siempre puso nuestra defensa en jaque. Y bueno, necesitábamos esas ayudas para pararlo. ¿Qué tal, profesor Hugo Ramírez de Univision de UDN? Profesor, primero, ¿cómo está Blackman, que dice que le preocupa de cara al siguiente partido? En el cuarto de final. Y lo segundo, en este tercer partido, muchos técnicos en competencias cortas, digamos, y si es que ya están clasificados, caso México, ustedes con Panamá, cambian a su equipo. Ese tema, ¿cómo lo ve? Porque de repente la afición, ya sea mexicana, no sé si de Panamá, critica, ¿por qué no juega un mismo cuadro? ¿Cómo ve ese tema en la situación desde el punto de vista de la estratega, una competencia corta? ¿Por qué lo hace la estratega? Bueno, primero, el tema de Blackie, estoy preocupado, se le salió al hombro, hubo dificultades para volverlo a su sitio. Mañana vamos a hacerles pruebas y a ver cómo salen. La segunda, del equipo, ¿cómo rotaciones y competencias tan cortas? Sí, bueno, en la octagonal sufrimos muchísimo, cuando teníamos tres partidos en ocho días, llegábamos fundidos al tercer partido, son cosas que uno se lleva como experiencia de intentar, ya que tenemos o teníamos esa ventaja de depender de nosotros mismos, incluso con un resultado negativo, acabar primero, le di más importancia a ese descanso, esa preparación de cara a los cuartos de final, que el mero hecho de jugar un buen partido, agradar a la gente con buen fútbol, sino que el objetivo era otra cosa, por supuesto, quiero ganar, quiero... y también con el 2-1, deberíamos haber cerrado el partido, jugándolo como teníamos que hacerlo, pero bueno, pasó lo que pasó, pero estoy contento de haber conseguido el objetivo que era quedar primero y también darle tiempo y minutos a jugadores no tan habituales. ¿Alguien de preguntas sobre el partido? ¿Alguien de Marcos? Rápidamente, si nos podría decir el estatus de Michael Amir Murillo, que estábamos pendiente de la resonancia en las últimas horas que el estatus tiene y aparte de eso, para preparar un poco la posición de Barça, que nuevamente, como lo hizo en la Pegas, lo pone en el sector defensivo. Bueno, el tema de Amir va a dejar la concentración, se va a ir al Anderlecht de vuelta, que le ya reclaman, y es una baja sensible, importante para nosotros, pero bueno, ahí teníamos a Blacky, que vamos a ver ahora qué va a pasar en esa situación. Esto me recuerda un poco la Copa Oro de hace dos años, esa plaga de mala suerte que tuvimos, de lesiones, que caía uno, pues el siguiente partido cayó otro o tres y era en defensa siempre y al final nos quedamos armados de falta de jugadores. Pero bueno, sale uno, tiene que entrar otro y hacerlo lo mejor posible, apoyar el equipo y dar lo máximo que puede. Así que ese es el balance de Amir Murillo y como ha dicho Blacky, vamos a ver hasta mañana, pero hay que mover fichas, pero ya para ver qué pasa. No podemos esperar a un resultado médico para traer a alguien, tenemos que traerlo sí a sí y luego si las pruebas dice que puede, aunque lo dudo, de Amir Murillo y luego